¡Haz! ¡Hasta marca ahora! No, no Amar no ha sido tan sencillo Como tan solo darte un beso y decir que te quiero Amar no ha sido aquel camino Que yo escogí para vivir contigo Contigo Amor ya no es una palabra Ahora es la pasión que vive dentro de mi alma Amar es más que una esperanza Porque tu amor se convirtió en mi casa Ahora que por fin lo he descubierto Necesito que me creas que es muy cierto Y todo lo he cambiado por tu sueño Solo tú estás en mi pensamiento Jura que nunca de mí desconfiarás Que no habrá dudas ninguna Que siempre me amarás Como yo te amo a ti Con la verdad sobre mi alma desnuda Y ahora que te amo en tus manos Borra todo mi pasado Quiero detenerte a mi lado Siempre Vive con lo mejor de mí Libre como te hago sentir Te daré mis dudas Y ya no estarás oscura Jura que nunca de mí desconfiarás Que no habrá duda ninguna Siempre me amará Como yo te amo a ti Con la verdad sobre mi alma desnuda Jura que nunca de mí desconfiarás Que no habrá duda ninguna Que siempre me amarás Como yo te amo a ti Con la verdad sobre mi alma desnuda Jura que nunca de mí desconfiarás Jura que siempre tú vas a amarme Y sin temor a entregarte Jura que ya nunca más de mí desconfiarás Que no lo harás Que llenará toda mi esperanza Esa confianza que tú me das Jura que ya nunca más de mí desconfiarás Que no lo harás Júrame, quiéreme, entrégate Y llévame a la felicidad Yo sé que así será Y ya no vuelvas más A desconfiar en mí Porque mucho daño que me hará Sí Oye Vamos a No me falta que me descorde Yo, yo, yo Y te voy a dejar de querer Ya, tú sabes Así que Córtate Júrame que no lo harás Que te vas a votar bien Que no lo vas a hacer Júrame por favor Que todo el amor que te doy Tú lo sabrás valorar Júrame que no lo harás Que te vas a votar bien Que no lo vas a hacer Y si no lo has a pensar Porque sabes que no hay En el mundo otro igual Que como yo te pueda amar Córtate Que no lo harás Que te vas a votar bien Ni soportar Que no lo vas a aceptar Ni darte Lo que he dado por amarte Y daría hasta el final Córtate Júrame que no lo harás Que te vas a votar bien Que no lo vas a hacer Sin engaños Sin mentiras Llénate entera de mí Que vamos a vivir la vida Júrame, sube, júrame, 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 sí, júrame, júrame Que aunque pase mucho tiempo, hasta olvidaré el momento en que yo te hice tanto amor Júrame, júrame, júrame